Hola amigas y amigos de La Razón, hoy les quiero hablar acerca de la Cámara Binacional Viano Paraguaya, que estamos con cerca de los cinco años desde su existencia. Les quiero comentar de que empezamos con cuatro empresas que apostaron ser parte de la Cámara Binacional. Hoy estamos con cerca de 100 asociados. Así es que les quiero invitar a que formen parte de esta Cámara donde estamos desarrollando todo, no solo la parte económica, sino también la amistad sobre todo. Esto es Boliviano Paraguaya. Entonces, les quiero decir que todos a los empresarios que creyeron en la Cámara Binacional, darles la gracia de creer en nosotros. Además de contar con gente, empresas que se dedican últimamente a que esto siga adelante creciendo, muchas gracias. Soy Terumi Matsubo de Claverol, embajadora de Paraguay en Bolivia y los invito a un nuevo enfoque breve.